Junto a un equipo de 30 especialistas, realizamos importantes mejoras en la zona de Pampa Baja. Llevamos a cabo el cambio de armado e instalación de nuevas estructuras para optimizar el sistema eléctrico. Además, realizamos un mantenimiento exhaustivo en varias áreas clave, incluyendo el aislamiento del transformador, las celdas de 33 KB y las líneas de transmisión y subestaciones de potencia. Con estos trabajos definitivos, reforzamos la confiabilidad del servicio eléctrico en las localidades de Camaná, Ocoña y Carabelí, asegurando un suministro más seguro y eficiente para todos. SEAL. Juntos somos potencia. SEAL. HACE. SEAL.